Hola Pinfoyos, estamos en otro video más en Aventuras con Marleny, claro de que sí! ¡Ey ya, mi bebé está labrada, tu mala dibujada! Por aquí tenemos al que quiere el cumpleaños, como dijo él, ¿se le va a cumplir Comey? Gracias! ¿Le hacemos su sueño en realidad Comey? Sí. ¿Se lo hacemos? ¿Segura? Sí. Ya sabes entonces, por eso este muchacho nos está atendiendo, estamos a la orilla de la carretera de la Libertad. Así de que... Happy Birthday to you! Sí Potom otra vez. Y este es el último video. El último video donde lo vamos a despedir aquí a orilla del mar para que ustedes vean. Estamos en unas playas roposas. Linduras de paisaje, wow! Estamos aquí. Un mirador. Mejor se arruina la cosa, dijo aquel. ¿Y la luz? ¿Qué dice? Ahí está la luz. Es como un está apagado. Ahí está la luz. Va por eso. Vaya, entonces mire. Para que ustedes no se aburran y no digan... ¿Qué pasó? ¿Cuánto más o menos tarda la comida? Pero es que la cipota no ha pedido comida. Máximo este minuto 15. Máximo? O sea que si lo vamos a empachar porque ni cruda. No, no, va, va. Hay cocinero profesionales. Ah! Ejeje! Sí! ¿También usamos uno? Cámara. Sí. Sí. ¿Puedes ir a ayudar? Dije para que venga. Se me olvidó comentarle que mi carne por favor venga bien asada. ¿Una carne bien asada? Todas las carnes. Por favor. Pero igual quien se quedó sin comida porque... Ella no ha pedido comida. Jessica, un coctelito hija. No. Hija. Él pidió. Un coctel Jessica. Ya pediste a César. No, la esmera no ha pedido. Sí, pero es de aquí y dijeron que no. ¿Quién no ha pedido comida de ahí? Ah! Avívense ya, 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 ya. Coyotillo no ha pedido, ¿quién? Coyotillo dijo que yo podía pedir dos. No, Coyotillo no pidió comida de ahí. No, Coyotillo no pidió comida de ahí. No, no. No, no. ¿Y yo un día ando ahí poste, pues? Un día ando ahí poste, pues. Un día ando ahí poste, pues. Una cañita. ¿Pediste vos? Si te golpeaste, pues. Sí. ¿Van? Sí. ¿A dónde? Ya, ya. Cuando venía, pues. Sí, que me quedé el último. ¿Por qué me compraron una botella de agua? Ajá. Y esta vez que no me venía corriendo. Ah, dato curioso. Tiene el pie doblado. Mañana vas a estar de vacaciones dos meses. No, no. No, no. No, no. ¿Ya pediste comida a vos, Coyotillo? Sí. ¿Qué pediste? Tres hijos. Tres hijos. Tres hijos. Tres hijos. Tres hijos. Ah, pues. ¿Quién falta? Alguien va a faltar. Alguien va a faltar. Sí. Y se van a quedar sin comer. Porque para que le hagan la otra comida, va a ser otro 20 minutos. Ajá. Pero mira, César. Lo que pasa es que él pidió un par de y después lo cambió por churrasco cuando mi mami. Ajá. Y como vino el otro muchacho. Porque él, el ojo oyó el chorizo, mejor lo cambió. Dijo que el chorizo quería. Esta marina sí, maldita. También dijo. Ah, pues no, cámbiemela. Le dijo. No estamos tomando patucas. Determinantemente prohibido. Autolutamente. Andamos aquí con pura limonada. Limonada y naranja. Sorry for you, pero yo sí tengo señal. ¿Verdad? Digicel pega aquí. ¿Viste que te dije alguna señal? Pega aquí. Ah, Digicel anda por aquí. Te lo dije. Sí, Digicel. El Digicel es bastante. No me iba a enamorar. No me iba a enamorar. ¿Y el peluche lo aventaste? No, ahí lo llevo. Ah, ok. Ahí me da el peluche a mí en la casa. Te va a dar una sulfura la Marlene. No, ahí no va a quedar. No, no. No, no. Silenciadamente pero lo dijo. ¿Quién la deja? ¿Quién la deja? Mi mami silenciadamente lo dijo. Ajá. No. Ah, pero la sulfura sirve para limpiar el estómago también. Sí. Sí. Para limpiar todo. Te voy a peluchear el estómago. No más. No más en la vida. No más. Porque ella no va a agentar. Ajá, ya no. No, no. Directamente ya. No, pero... A ver cuál video me llegó a mí. Cuando la luz se aventó en aquel volado. Dice que salió. Ajá. Ajá. Yo me iba a subir. Yo sin la luz y me decían. No, pero mira qué bonito. Yo me hubiera ido también. Sí. La regó. La regó. Les hubiera dicho que estaba chulada, que estaba bonito. Aunque se reó uno. Dice que está chulada. Malo, estaba bonito el caracol. No, les tiraron el volado. Lo que pasa es que... Malo nos tiró. Malo nos tiró. Malo nos tiró. ¿Sabe por qué no le gustó a la Lucy? Malo si no convence. Mire, ve. Henry. Parejos son indútiles igual que yo. ¿Qué pasó? La Lucy dice que no le gustó ese tobogandis. Porque ella siempre es luz. Y allí estaba muy oscuro. Malo, sí. Pero en los años que estaba muy oscuro. Es que allí hubiera sido bueno que ella la colgaran primero en el tubo. Dice que se le apagaron las luces allá adentro. Se le apagaron las luces. Yo creo que allí hubiera sido bueno dar la lámpara. Mucha para ir a los blancos. Estaba oscuro pues. Estaba oscuro. Sí. Sí. El otro. Ya está encerrado. Allí sí le doy la razón. Aunque no se veía. No. La sonia va a quererme besar por aquí. Me ponía la voz. ¡Jajaja! Yo era la que iba atrás. Te voy a poner tres hinchazos bien puestos. Vaya. ¿La montaña rusa? Sí, a mí me gustó también. Me gustó bastante. ¿Y si subiste allí por ejemplo? Sí, la montaña rusa sí. Ah, sí. La más altísima. Esa sí. Ah, ¿cómo que no? Pero lo tuvieron que amarrar de las manos y de las patas para que no saliera volando. Ajá. No, pero la verdad sí se siente feo cuando baja uno. No, pero cuando ponía en el diumático volando salía. Ajá. Ajá. No, pero ¿sabes que les hizo daño más Rubén? La mojada. Ni una vez. Sí. Ajá. 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 estamos aquí nuevamente después de la pausa estamos aquí en aventuras con marleni algunos les está yendo bien al otro les está yendo mal porque a este hipoteca no le han traído de al tarde y a vos no te estoy yendo mal que solo lo están viendo de lejos fíjate que nos pasan que no lo creas el camarógrafo siempre es el que come de último siempre come de pero ya te ha pasado ya te ha pasado está cubierto todo y si está cubierto toda la mesa de comida está cubierto entonces miren gracias a don como se llama también gracias a don sergio morales y adores estrada que nos aportó para venir a celebrar el cumpleaños rubén estamos aquí en aventuras con marleni este celebrando el compañero rubén con una cena rica deje de comer en la comida la hipoteca en el suyo este de los don chicos test a la corte en blues a jessica dijo yo no quiero de buen provecho bilfredo nuestro chofer asignado este claro que sí este que prende la luz no sí bueno porque pidieron solo un plato para ustedes hoy es el cumpleaños de rubén pero pediste tu coctelito algo bien something good va entonces también vayan para ustedes también aprovecho al colectivo también el luz este estáis lejos que nos prenda esa luz que está libre vamos a ver déjenme 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 ver un rico coctelazo jessica así de que miguel ahora que llegues a la casa amarraste el boxer porque estas hipotecas va a estar un coctel de concha para estar como que es así si lo comiera Miguel estuviera como que llego abajo ay jajaja 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 camarón deja el acorde en blue yo voy a comer también porque si no pues me voy a morir de hambre no hombre no coma está bueno el camino lo voy a aventar el camino lo voy a aventar bonito lo está viendo el bucho bien feo los del bucho ya ve que hay personas que nos quieren nos adoran nos aprecian y siempre están con nosotros para estarnos apoyando solo para que vean vaya el que va a pedir tortillas extra díganmelo de una vez para que el muchacho traiga 6 tortillas extra 2, 6, 8 tortillas extra que malo a mi traigan otra patuca de las mismas la carne los dos otra patuca no 2 tortillas extra y un de naranje jajaja que ahorita yo me voy a ver tal porque mejor te voy a ver el barrio aquí comer porque yo solo nosotros dos nos han visto así como que esmera en realidad porque no quiso comer díganmelo no tengo hambre con solo ver esa comida vida la que de vomito se quiere la verdad No, a la esmera le dijeron algo por teléfono, se la noto en sus ojos. Mirale los ojos aquí en la cámara, mira. Mira, son rojos. Rojos se le miran. Son bien cerquitos. ¡Ayúdelo! A ver... ¿Dónde está de hoy o lo miran allí? Falla, vamos a ver aquí al cumpleañero con qué se está deleitando. Con un rico churrasco a orilla del mar. En el mar la vida es más sabrosa, la vida es más apetitosa. Y como dijo Chercha, crujiente. Crujiente, viste. Miren el atardecer hermoso, riquísimo. Gracias gente por apoyarnos siempre en Aventuras como Marlene y yo andamos aquí. Gracias a Doris Estradas. A Doris Estradas también saluditos y bendiciones y muchas gracias. Y saluditos para las suscriptoras que nos saludan allá. Ah, también un saludo para ella, para Doña Esmeralda Martínez, así era. Doña Esmeralda Martínez. Que nos regaló una matatada de mango bien rico. Y para su hijito también. Y para su hijito también que siempre está pendiente de los videos. Ajá. Y para su hija que dice que lo mire en Estados Unidos también. Ajá, también. Ajá, también. Para su hija. Para toda su familia que siempre está pendiente en Aventuras Camarles. Y que Dios la cuide, la bendiga. Aquí está mi comidita. Voy a comer unos camarones a la plancha. Así es de que... Ay, nos vamos a ir viendo. Buen provecho para todos. Voy a comer. Y... Este... Chófer. No voy a tomar mucho porque tiene que manejar, ¿ok? Tome poquito. ¿Tome poquito? ¿Solo aguatones? Solo aguatones. Es evangélico como lo tomaron. Nos vamos para Junkong. No, pero le está diciendo que solo aguatones. Sí cabrón. Vaya, pues entonces miren, los vemos en otro video en Aventuras Camarles. Y espero les haya gustado el tour que nos dimos hoy para el cumpleaños Rubén. Cuídense mucho. Y nos vemos en la próxima. Fin por Dios.